Yo no necesito conversar porque adivino que ya sabe como soy Tú me has conocido siempre Tú, cuando me miras puedes ver Dentro de mí lo que ni yo puedo entender Yo te he conocido siempre Amigos para siempre, mi chulo, güey, sí, my friend A mis parces, para mí, saludos, a ti, a no ver Best for life, not the summer or the spring Amigos para siempre I feel you need me, but when we are apart Just knowing you are in this world, I want my heart Best for life, not the summer or the spring Amigos para siempre Ven, no queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que cualquier día partirán Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre, mi chulo, güey, sí, my friend A mis parces, para mí, saludos, a ti, a no ver Best for life, not the summer or the spring Amigos para siempre, amigos para siempre Ven, nos queda tanto por vivir Ven, nos queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que cualquier día partirán Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre, mi chulo, güey, sí, my friend A mis parces, para mí, saludos, a ti, a no ver Best for life, not the summer or the spring Amigos para siempre I can't live even when we are apart Just now when you are in this world can warm my heart Best for life, not the summer or the spring Amigos para siempre Amigos para siempre Yo no necesito contestar Amigos para siempre Porque ya sabes como soy Amigos para siempre Ya solo sé vivir contigo Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre